Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días a quienes estamos por acá. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Esta es la clase número 4 del minicurso de superficies racionales sobre un cuerpo. Y es para mí un gusto presentar esta vez a Tony Parili Alvarado. Bienvenido, Tony. Gracias, Plinio. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Pues sí, bueno, entonces yo voy a retomar más o menos donde Damiano terminó ayer. Pero antes de repasar un poco el teorema del cono, que es como la herramienta central del curso, quiero hacer un ejemplo muy clásico de geometría algebraica para ilustrar algunas de las construcciones que hemos estado haciendo. Entonces vamos a empezar de una forma relativamente concreta. Ok, entonces, lo que voy a usar es un blow-up que está descrito en las notas, es la construcción 1.2. Y voy a empezar por fijar un punto P en el plano proyectivo sobre un cuerpo K cualquiera. Este va a tener coordenadas X, Y, Z. Y este punto lo voy a tomar como el punto 001. Esto va a hacer que las ecuaciones sean un poco más bonitas. Y el blow-up es una variedad, el blow-up en un punto de P2, es una subvariedad de P2 por P1. Entonces vamos a tener puntos X, Y, Z, U, V. Entonces es un par de puntos. El primero en P2, el segundo en una línea proyectiva P1, y van a satisfacer la ecuación X, V, menos Y, U, igual a cero. Es bien sencillo. Pero tiene un montón de propiedades increíbles. que les quiero enseñar. Este blow viene con una proyección. O sea, lo hemos situado adentro de un producto, y entonces puedo hacer una proyección a cualquiera de los dos factores. Entonces, este va a ser la proyección al P2, que también la voy a llamar P1 aquí, para que quede un poco más tarde. Pero, lo primero es que, si me fijo en la imagen inversa de mi punto P, ¿qué sucede? Bueno, el punto P tenía coordenadas 0, 0, 1. Entonces eso significa que X y Y son 0. Y entonces, si X y Y son 0, esta relación automáticamente se cumple, para todo U y para toda V. Entonces, eso quiere decir que mi U y V están libres adentro de este P1. Y entonces, lo que veo es una línea proyectiva P1. ¿Ok? Y esto, eso se llama el divisor excepcional. Divisor excepcional. Entonces, este blob es una superficie, y esta es una curva, es un P1. Entonces, es un divisor. Y otra cosa increíble es que, fuera de este divisor excepcional y el punto P, esto es un isomorfismo de variedades algebraicas. Entonces, si tomo X menos E, esto es un isomorfismo con P2 menos el punto P. Y eso es relativamente sencillo. Y a ver, una propiedad un poco más difícil, que está mejor explicada en las notas, es que la autointersección de este divisor excepcional es menos uno. Y esto es una, parece casi como algo paradójico, pero sale, por ejemplo, de la linealidad de la forma de intersección. Entonces, esto está en el ejemplo 1.3 de las notas. El cálculo está hecho en mucho detalle. Y en este caso, un divisor canónico, lo voy a poner igual a menos 3L más E, donde esta L es lo que sucede cuando tomo la preimagen de una línea cualquiera en P2 que no pase por el punto P. Entonces, esto va a ser una recta que no pasa por P. Entonces, ese va a ser el divisor canónico. Esta recta, este L y E, no se intersecan, en el sentido que si tengo una recta en P2 y tengo mi divisor excepcional E, entonces no hay intersección. Eso se puede hacer de forma algebraica, pero la intuición que uno tiene es correcta. Y entonces uno puede calcular, por ejemplo, que la intersección de E con este divisor canónico, pues bueno, es E por menos 3L más E. Y E y L no se intersecan, pero E por E es menos uno. Entonces, esto es cero menos uno. ¿Cuál es menos uno? Perdón. ¿Ok? Entonces, este divisor excepcional tiene dos propiedades. Tiene una autointersección que es menos uno y tiene una intersección con el divisor canónico que también es menos uno. ¿Ok? Y es una línea, o sea, es una variedad geométricamente íntegra, una curva geométricamente íntegra. Entonces, este es un ejemplo de un tipo de curva muy especial que forma parte de los ladrillos, como dijo Damiano, cuando uno trata de construir mapas racionales entre superficies. Entonces, voy a codificarlo esto en una definición. ¿Ok? Entonces, el divisor excepcional va a ser un ejemplo de la siguiente definición. Si yo tengo c, una curva, en una superficie, entonces vamos a decir que esta superficie es una superficie tuanís sobre acá. Y este c va a ser una curva geométricamente íntegra adentro de x. Y si esta curva cumple que su autointersección es igual a la intersección de c por kx y los dos son iguales a menos uno, esto se llama una menos uno curva. ¿Ok? Entonces, el divisor excepcional de un globo es como el ejemplo primordial, un arquetipo, digamos, de una menos una curva. Estas cosas realmente suceden de forma muy natural. Y al principio parecen una patología, pero en realidad son de las curvas más importantes que vamos a ver. Son curvas sumamente rígidas porque tener una autointersección que es negativa significa que no puedo mover mi curva para calcular la intersección. Entonces, pues bueno, son muy, muy útiles. Y lo que quiero hacer ahora es usar este ejemplo para repasar el espacio vectorial de curvas y el cono efectivo. ¿Ok? Y luego repasamos el teorema del cono. Entonces, recordemos. Entonces, vamos a tener una x para hacer una superficie tuanis. y en el caso de superficies vamos a tener el n1 x sub r que está representado por curvas que va a ser isomorfa divisores porque dimensión 1 y codimensión 1 son lo mismo en una superficie. Y estos estaban, los divisores estaban definidos como los los divisores de x con coeficientes reales hasta la equivalencia numérica. ¿Ok? Entonces, esos son los dos espacios vectoriales que vimos ayer. Y en el caso de que x es el blow-up sobre un punto de P2, pues resulta que quizá el sea un poco más natural decirlo de esta forma si para la gente que ha visto por ejemplo la equivalencia lineal esto va a ser el grupo de picar de x tensorizado a r el cual es r2 ¿Ok? y está generado por la línea L que es la imagen inversa de una línea que no pasa por el punto al cual le dice el blow-up y el divisor excepcional. ¿Ok? En el plano proyectivo todas las líneas son equivalentes numéricamente por ejemplo y linealmente. Y lo que hemos hecho es una operación como de cirugía donde hemos introducido una curva rígida más y me da una nueva dirección en mi espacio vectorial. ¿Ok? Eso es lo lo que termina sucediendo. Entonces el espacio vectorial que tengo es el plano r2 en este caso. ¿Ok? No es no es una cosa tan tan difícil y lo que vamos a tener en este caso lo que voy a decir es un poco más difícil de verificarlo pero está hecho en las notas y tomo un par de páginas en mucho detalle este hecho quizá. Este es el cono cerrado de curvas de X. Este es el objeto que vimos ayer y que recordemos entonces está adentro de en el 1XR. Y en el caso del blob en un punto este cono es generado por E y L menos E. ¿Ok? Esto es un poco extraño porque lo que estoy diciendo es que L menos E adentro de este cociente tiene un representante efectivo y eso es un poco extraño porque los divisores efectivos supuestamente son combinaciones no negativas de curvas y aquí veo un signo negativo. Entonces lo que eso significa es que yo puedo reemplazar este L menos E por una curva que es numéricamente equivalente donde todos los signos van a ser positivos y de hecho es una curva muy concreta. Si yo tomo una curva que una línea que sí pasa por el punto al que le hice el blow up y tomo la preimagen en la preimagen me va a quedar una recta y la curva excepcional y si quito la curva excepcional la recta que queda es este L menos E ¿ok? Entonces ese es el existe una curva concreta efectiva que representa esta clase L menos E es este la aserción de que este cono está generado por estos dos elementos son los ejemplos 4.14 y 4.15 en las notas ¿ok? Entonces ahí los pueden ver con más detalle si quieren ver el detalle pero lo que quiero hacer es dar un poco más el el big picture de estructura digamos de lo que está sucediendo ¿ok? Entonces este cono decir que está generado por E L menos E lo que estamos diciendo es que vamos si tomo el rayo real en la dirección de E y el rayo real en la dirección de L menos E estos son los rayos extremales del cono entonces quiero quiero hacer un dibujo para enseñarles o sea estamos haciendo geometría convexa y realmente uno puede por lo menos en dimensión en dimensión 2 y 3 puede ver estos conos de forma muy concreta ok entonces vamos a voy a bajar aquí un poco necesito espacio para para hacer este diagrama a ver vamos a empezar aquí ok muy bien entonces en anaranjado esto va a ser el N1 XR que recordemos era un Ebr2 o sea entonces el dibujo de verdad en calza por otro lado recordemos bueno entonces íbamos a decir que este este es E este es L recordemos que L y E generaban el N1 entonces estas son las las dos direcciones dijimos que el divisor canónico era menos 3L más E entonces el divisor canónico vamos a ver menos 3L más E entonces esto va a estar como por aquí vamos a ver si dibujamos esto bien ok entonces esta es la dirección del divisor canónico entonces esto es R por KX y entonces las las curvas que van a tener una intersección cero con este KX van a ser el ortogonal de de este de esta línea que va a ser un hiperplano entonces esto va a ser vamos a ver si lo hacemos bien 3 esta ajá más o menos ok y entonces esto va a ser un hiperplano ok entonces estos son los divisores que tienen intersección cero con divisor canónico y lo que estamos entonces aquí vemos el divisor canónico me permite formar un hiperplano en el espacio vectorial de los divisores hasta equivalencia numérica y lo que dijimos es que nuestro bueno entonces por este lado entonces vamos a tener la parte bueno voy a dividimos el cono primero dijimos que el cono iba a estar generado por e y por l-c entonces esta es la dirección de e en verde y la dirección de l-c entonces va a ser una diácona aquí estamos tratando de realmente o sea esto es yo no probé arte en el séptimo grado este es el mejor dibujo bueno hay un dibujo que voy a hacer después el cual estoy muy orgulloso pero l-c no estaría más bien en el otro cuadrante l-c sí es el menos sí perdón esto ok entonces l-c está aquí perdón gracias ok muy bien entonces uy esto no l-c ah sí efectivamente un segundo a ver l-nose tiene una intersección ok bueno es correcto que entonces este va a ser el cono efectivo de curvas pero el este el canónico está en un lugar equivocado estoy tratando de ver por qué ¿por qué estoy equivocado? no me gusta que el el cono debería estar todo de un solo lado de este kx del perpendicular de kx debería estar en la parte negativa digamos por ejemplo e por kx es negativo y l por kx es negativo entonces creo que lo que está fallando es creo que esto está en el lugar equivocado por la forma intersección es un poco más complicada la forma intersección no es la intersección normal de euclidiana ese es el problema ajá porque si no uno tendría que e intersección es menos uno exacto exacto ok eso es lo que está mal ok bueno entonces vemos este ejemplo aquí por un momento o sea está el canónico luego tengo que encontrar el perpendicular al canónico pero con respecto a la forma de intersección que tengo que es un poco diferente de la intersección euclidiana normal porque por ejemplo e cuadrado es menos menos uno y normalmente si tomo el vector uno coma cero en el euclidiano y tomo su producto el top product me saldría uno y no menos uno entonces tengo que tener un poco más de cuidado al dibujar esta otra parte ok bueno pero bueno parte de lo que quiero decir es que esto es un objeto muy concreto digamos es un cono de verdad en un espacio vectorial real ok muy bien ok entonces lo que vamos a utilizar por ejemplo es la geometría convexa de este cono estos son los que se llaman los rayos extremales que están al extremo digamos del cono y vamos a utilizar estos rayos extremales para tratar de clasificar o por lo menos entender cuáles superficies son equivalentes desde el punto de vista de geometría racional birracional a por ejemplo este blog ok entonces ok este es la única el único slide que ya está escrito todo lo demás lo voy a escribir pero en parte es porque Damián escribió este teorema la vez pasada entonces no es algo digamos totalmente nuevo entonces ahora sí en una generalidad vasta digamos lo que dice el teorema del cono es que si tomamos una variedad tuanis sobre un cuerpo cualquiera entonces existe un número bueno una familia numerable de curvas tal es que pues el cono tiene la parte kx negativa del cono esta parte está generada por unos rayos extremales con ciertas propiedades entonces no vamos a decir nada de la parte kx negativa kx no negativa digamos del cono el teorema del cono lo que dice es que las curvas que tienen intersección negativa con kx tienen una estructura muy particular ok entonces en particular bueno lo único que Damián no dijo la vez pasada es que estos rayos de hecho generalmente son discretos y solo se pueden acumular cuando uno empieza a llegar cerca del hiperplano kx entonces pues bueno eso es algo extra que de hecho no vamos a utilizar y por eso en parte Damián no lo dijo pero lo que sí podemos decir es que cada uno de estos rayos que genera el la parte negativa del cono cerrado de curvas de x es un rayo extremal y si tomo cualquier componente en uno de estos rayos extremales y tomo un componente que es geométricamente íntegro o sea quiebro todas las curvas los componentes y entonces de hecho estos componentes van a tener una intersección con el anticanónico que está acotada por debajo entonces tiene que ser una intersección positiva con el anticanónico o sea una intersección negativa con cada x lo cual es bueno porque estos rayos estaban en la parte kx negativa del cono pero este producto también es a lo sumo la dimensión de x más uno entonces por ejemplo para una superficie la dimensión de x más uno es tres y eso me va a decir que estas curvas c tienen intersección con el anticanónico que es uno dos o tres hay muy pocas posibilidades y parte de la magia del teorema del cono es que estas posibilidades entonces como son tan poquitas uno puede empezar a ver qué sucede cuando estas curvas tienen una intersección particular ahora sí ahora les enseño el dibujo del teorema del cono me encantaría decir que este dibujo fue mi creación artística pero en realidad simplemente lo busqué y lo reproduje aquí este es lo que dice el teorema del cono esta es una representación del teorema del cono vamos a pensar en el espacio negro aquí como todo el espacio vectorial n1 de xR en este caso sería como r3 por decirlo así mi divisor canónico me da un hiperplano que es el hiperplano adentro del espacio vectorial cuyos vectores tienen producto cero con kx y de la parte kx positiva no vamos a decir nada ok esto de hecho este cono puede ser muy redondo en esta parte pero lo que lo que el teorema del cono nos dice es que en la parte kx negativa hay una estructura casi poliedral del del cono y que vamos a tener rayos que están generados por divisores efectivos cuyos componentes geométricamente íntegros satisfacen propiedades de rigidez muy importantes ok y lo único que puede pasar es que estos rayos se acumulan conforme me acerco al hiperplano kx aparte si yo tomo este hiperplano y me levanto un epsilon entonces ahora si veo una estructura discreta tengo esa garantía de ver una estructura discreta o sea no vamos a decir que el cono está finitamente enrenado puede haber un número infinito pero numerable de rayos que se acumulan en este hiperplano ok preguntas ok muy bien entonces en nuestro ejemplo para volver un segundo al ejemplo ok mañana les dibujo el ejemplo nada más tengo que hacer el cálculo pero no quiero perder 5 minutos haciendo el cálculo lo que debe pasar es que más o menos por aquí sí exacto está bien es donde está el chat ok perfecto muchas gracias entonces más o menos por aquí debe estar el kx perp es que simplemente teníamos que usar el producto de intersección correcto para encontrar esto y entonces vemos que tenemos como prometido de hecho la parte kx no negativa del cono no existe es solo un vértice no hay una parte no hay una parte redonda del cono en este caso y tenemos la parte kx negativa que está generada por dos rayos extremales ok si si fueras a dibujar la manera exacta tendrías que acercar tu kx perpendicular un poco a e para que pase por uno de los puntos en la ridícula pero no importa todos ok perfecto gracias y lo único que iba a decir es si nos fijamos tenemos ya sabemos aquí concretamente cuáles son los rayos extremales y sabemos cómo calcular la forma de intersección entonces por ejemplo ya sabemos de hecho que e por kx es igual a menos uno y l menos e por kx esto es igual a bueno es l menos e kx era menos tres l más e entonces esto va a ser menos tres y luego más uno o sea menos dos y entonces eso significa que si tomo c por menos kx efectivamente esto es mayor que cero y menor o igual que tres cuando c es e o l menos e en uno de los casos me da uno y en el otro de los casos me da dos ok entonces el ejemplo que hemos visto realmente cumple todas las propiedades del teorema del cono en el curso ni en el curso ni en las notas vamos a demostrar el teorema del cono la demostración no es tan difícil de hecho pero realmente o sea nos tomaría casi todo un curso solamente de mostrar el teorema del cono entonces lo que queremos hacer es algo más utilitario vamos a vamos a usar el teorema del cono y quizá esto sea un motivante digamos para ver cómo es que se demuestra después ok entonces este ejemplo cumple el digamos todo lo deseado en el teorema del cono entonces ahora lo que quiero ver es utilizar el teorema del cono para ver qué puedo decir sobre superficies por ejemplo entonces lo que quiero hacer es hablar de rayos extremales en superficies ok entonces si x es una superficie tuanís es sobre un cuerpo K cualquiera ok eso es parte de lo que estamos tratando de hacer en estas notas y en este curso es no asumir que K es un cuerpo algebraicamente cerrado muchos de los libros que tratan el teorema del cono usan que K es un cuerpo algebraicamente cerrado porque están están escritos digamos con gente que hace geometría algebraica compleja en mente ok entonces R R va a ser un rayo extremal del cono pero quiero quiero un rayo extremal en la parte Kx negativa porque ahí es donde el teorema del cono me dice algo y vamos a tener una tricotomía la tricotomía obvia en cierto sentido y es que pues bueno R cuadrado puede ser mayor que 0 R cuadrado puede ser 0 o R cuadrado puede ser menor que 0 una de estas tres cosas sucede y lo que vamos a hacer hoy es simplemente explorar qué sucede en estos tres casos qué podemos decir sobre superficies cualesquiera y mañana vamos a especializar y decir ok qué pasa si tomo superficies que son vibracionales al plano proyectivo o sea son superficies mucho más simples entonces puedo decir un poco más y llegamos a un teorema de clasificación muy satisfactorio línea y yo ok entonces ese es el plan entonces vamos a empezar van a ser tres casos R cuadrado mayor que 0 es el primero de los tres casos vamos a tener una proposición no voy a poder demostrar todo hoy pero sí hay demostraciones de todo esto en el en las notas este es el tema 6.8 este sí voy a tratar de demostrar bastante entonces si si tengo C en X recordemos que X es una superficie tuanis sobre un cuerpo K cualquiera entonces esta va a ser una curva tal que cuando tomo el rayo generado por esta curva me encuentro en la parte de hecho en mente tengo el caso de la parte KX negativa pero en este lema en particular no tengo que explicar que hacer esa hipótesis si esto es un rayo extremal del cono tal que C cuadrado es mayor que 0 o sea es un rayo generado por una curva que tiene autointersección positiva entonces mi cono es increíblemente sencillo la dimensión real del espacio de curvas perdón esta no es una esta es una X es 1 ok es una línea es una recta es R1 ok esta dimensión tiene varios nombres generalmente se denota el bloc de X se llama a veces número de picar ok en el ejemplo que vimos del bloc en un punto el número de picar era 2 porque la dimensión era estamos en un R2 ok entonces eso significa que si yo tengo un rayo extremal que está generado por una curva con intersección positiva entonces mi espacio vectorial es unidimensional y eso significa que pues mi cono de curvas va a ser un rayo nada más en ese en esa recta va a ser un caso verdaderamente sencillo ok entonces vamos a demostrar esto y esta como dije es la demostración que sí vamos a hacer lo que voy a hacer es tomar un rayo cualquiera y enseñar que este rayo tiene que casar con el que ya conozco ok entonces sea R mayor igual que 0 que sea prima y con un efectivo de curvas un rayo cualquiera ok y primero voy a hacer una aserción que es la la parte difícil luego vamos a demostrar esa aserción y es que existe un natural grande ok tal que si tomo mi mi curva de cuadrado positivo que genera un rayo y y el resto se prima esto es un divisor efectivo o sea recordemos esto significa lo que estoy tratando de decir es que la clase de esta curva adentro de N1 XR puede ser representada por una curva cuyos coeficientes son todos positivos ok hay otra curva que es numéricamente equivalente a N por C menos C prima donde todos los coeficientes son son positivos ok eso es lo que significa tener este divisor efectivo o sea es algo que de verdad parece como una curva sobre mi superficie donde le asigno ciertas multiplicidades reales a los componentes de la curva dependiendo de los coeficientes que he usado ok entonces primero voy a asumir que esta sesión es correcta entonces de ser el caso que sucede pues usamos la geometría convexa si este es el caso tomo C prima más Nc menos C prima lo cual es Nc ok y pues bueno es Nc es un múltiplo de C o sea esto está en el rayo en el rayo extremal en el mayor o igual que cero de C y cuando tengo la suma de dos vectores en un rayo extremal por definición del rayo extremal cada uno de esos vectores tiene que estar en el rayo extremal entonces ahí es donde estamos utilizando la geometría convexa entonces esto significa que C prima tiene que estar en el mismo rayo extremal ok y por lo tanto mi cono tiene solo un rayo extremal y pues bueno porque porque termino bueno porque el espacio vectorial que es algo que es un poco más grande pues está generado por elementos efectivos elementos de icono cerrado entonces eso significa que solo puede tener dimensión uno porque solo hay un rayo ok entonces esa es esa es la demostración claro todo esto depende de esta aserción de que puedo construir un divisor efectivo de esta forma entonces quiero hacer la demostración de esta aserción para enseñarles que varias de las cosas que hizo Damiano tenían su razón de ser entonces la herramienta principal para demostrar esta aserción es el teorema de Riemann entonces voy a voy a hacer la demostración entonces prueba de la aserción ok y recordemos la aserción es que existe este natural tal que un gran múltiplo de ser menos c' para cualquier c' puede ser representada por un divisor efectivo ¿cómo hacemos esto? entonces la idea es que si yo tengo un divisor este divisor es efectivo si solo si la dimensión de las secciones globales del fibrado o xd es mayor es positiva y este estas secciones son un grupo de ecomología o xd entonces tengo que tener secciones globales para poder construir para poder ver mi divisor como algo como algo efectivo entonces la idea es que esta efectividad digamos el hecho de que yo puedo ver la curva sobre mi superficie es algo que puedo calcular de forma ecomológica entonces puedo utilizar teoremas de ecomología para tratar de demostrar que este de que un divisor de que un divisor es efectivo ok entonces lo que tenemos que hacer es demostrar que este grupo de ecomología no es cero tiene algo y entonces para eso sirve mucho el teorema de Riemann-Roch entonces ¿qué dice el teorema de Riemann-Roch dice que si tomo la característica de Euler de mi divisor ok esto es mi divisor por mi divisor menos el canónico todo dividido entre dos más la característica de Euler de la estructura y eso es lo que dice el teorema de Riemann-Roch ok pero aquí tengo una variable tengo n mi n puede crecer que puede decrecer también lo que quiero que vean es el c el c' y el kx todos están fijos la característica de Euler de la superficie es un número fijo también pero mi n varía entonces yo puedo escribir esto como c cuadrado sobre dos por n cuadrado vamos a pensarlo como un polinomio en n entonces un polinomio en n de grado a lo más uno ok es posible que el el término enfrente de n termine siendo cero pero entonces puedo utilizar mi hipótesis de que c cuadrado es mayor que cero para ver que si n es suficientemente grande entonces mi característica de Euler de el as que corresponde a mi curva es positiva ok entonces voy a para abreviar un poco voy a tomar esto calle nada más ok entonces por otro lado la característica de Euler es la suma alternante de ciertos grupos de comología entonces por otro lado y como estamos en una superficie vamos a tener un h cero menos un h uno más un h dos entonces voy a ignorar el h uno y entonces lo único que puedo decir es que mi característica de Euler es menor o igual que el h cero más el h dos ok porque estoy ignorando el término de h uno que viene con un signo negativo entonces pago el precio de tener en vez de una igualdad voy a tener una desigualdad entonces esto va a ser un h cero de x o x en el c menos c más h dos de x o x en el c menos c ok por otro lado esto es igual al h cero de x o x de k x menos n c más c prima y por qué esto se llama la dualidad de ser ok entonces es una o sea es totalmente diferente pero nos recuerda un poco del tipo de la dualidad de Poncarré por ejemplo en comología esto se llama dualidad de ser ok y lo que voy a tratar de demostrar es que entonces este término desaparece y cómo demuestro que este término desaparece bueno es un h cero entonces lo que quiero demostrar es que este divisor que acabo de escribir aquí no es efectivo porque si el divisor no es efectivo usando el mismo principio que tenía antes si el divisor no es efectivo el h cero tiene que ser cero entonces lo que voy a tratar de hacer es demostrar es que este divisor no es efectivo entonces cómo demuestro eso bueno mi superficie es proyectiva eso significa que tiene por lo menos lo que se llama un divisor amplio entonces sea A en X un divisor amplio por ejemplo el divisor si tengo mi superficie en un espacio proyectivo lo que puedo hacer es empezar a cortar con hiperplanos hasta que me quede solo una curva ok y si mis planos son generales esta curva que voy a tener en manos va a ser un divisor amplio ok va a ser un poco más pero eso es un buen ejemplo entonces ¿por qué utilizamos un divisor amplio? porque los divisores amplios en geometría algebraica tienen una propiedad excelente y es que si yo tomo un divisor amplio y lo interseco con una curva me da algo positivo ok para toda curva y aquí estoy hablando de una curva de verdad en X no no una suma formal de curvas sino una una curva en X ok entonces vamos a tomar este divisor amplio y lo que vamos a hacer es vamos a calcular la intersección de este divisor amplio con esta este otro divisor y vamos a demostrar que es el si N es suficientemente grande es negativo entonces el divisor no puede hacer una curva en X ok entonces esta es esa va a ser la idea entonces tenemos que A por KX menos N C más C prima ok esto es igual a A por KX menos N A por C más A por C entonces A C C prima KX todo eso está fijo el N puede variar ok y lo importante aquí es que A por C es mayor que 0 ¿por qué? porque A es un divisor amplio y C era una curva cuando empezamos el enunciado C era una curva de verdad entonces A por C es positiva entonces eso significa que si si N es suficientemente grande entonces el A por este divisor C más C prima es negativo y entonces como A es amplio eso significa que mi divisor KX menos NC más C prima que no es efectivo lo cual implica que el H cero de este divisor es cero ok entonces aquí estamos usando un montón de ideas digamos de geometría algebraica en realidad ok ¿por qué completa esto la demostración? bueno porque eso implica recordemos que el H cero entonces de X O X NC menos C prima voy a volver aquí arriba un segundo entonces hemos demostrado que este término es cero o sea que este término es cero y lo que sé entonces es que el H cero es mayor o igual que la característica de Euler si N es suficientemente grande pero también sé que la característica de Euler es positiva si N es suficientemente grande entonces esto es mayor o igual que la característica de Euler que es mayor que cero si N es suficientemente grande o sea N tiene que ser suficiente magnante grande dos veces la primera vez para garantizar que la característica de Euler sea positiva y la segunda vez para garantizar que el H2 se vaya y eso significa entonces que NC menos C prima es efectivo y eso era lo que queríamos demostrar y esto termina la demostración de la aserción ok entonces casi todo estaba la demostración realmente estaba sobre la aserción pero quería enseñarles esto si no han visto este tipo de cálculo antes sé que fue un montón de cosas pero ¿qué es lo importante aquí? o sea estamos demostrando propiedades de curvas haciendo simplemente cálculos cohomológicos ok entonces eso nos permite utilizar herramientas como el teorema de Vivanrock y también usamos la positividad por ejemplo de los divisores amplios entonces eso es algo sumamente valioso entonces esa es la idea si tengo una superficie con un rayo extremal con un generador de cuadrado positivo entonces mi espacio vectorial es R mi cono efectivo curvas es un rayo en R o sea no hay mucho que está sucediendo ahí va a ser algo muy sencillo de hecho entonces los casos en los que nos tenemos que preocupar son los casos donde el R cuadrado es igual a 0 o el R cuadrado es menor que 0 esos casos no son tan difíciles de hecho diría que este que acabamos de hacer es uno de los casos más difíciles pero bueno entonces voy a pasar aquí a decir ok qué sucede si el R cuadrado es igual a 0 esta es la segunda y lo que tenemos es una proposición ok y esta proposición va a tener una hipótesis va a decir si la característica de Euler del as estructural de mi superficie es mayor o igual que 1 cosa que va a ser cierta para las superficies racionales para las superficies racionales veremos mañana que esta característica de Euler es 1 entonces podemos aplicar esta proposición y si tomo d en x una curva íntegra con d cuadrado igual a 0 y d por kx menor que 0 o sea esto es una curva que está en la parte negativa del cono efectivo y tiene cuadrado 0 entonces por eso estamos en esto del calza con la idea de un rayo cuido cuadrado es 0 entonces tenemos lo siguiente y antes de decir que tenemos exactamente voy a decir nada más que este es el lema 6.8 ok la demostración es más o menos igual de larga que la otra entonces obviamente no voy a tener tiempo de hacerlo pero están las notas espero que lo puedan ver y lo que tenemos es que yo puedo utilizar este divisor para construir un morfismo a un espacio proyectivo de alta dimensión ok esto es una construcción estándar en geometría librería si tengo un divisor efectivo puedo usar ese divisor efectivo para construir un mapa hacia un espacio proyectivo y lo que vamos a decir extra es que este morfismo de hecho se factoriza a través de una curva ok y esto es lo importante con C una curva de hecho y para cada punto geométrico de C o sea si veo un punto sobre la clausura algebraica en C un punto general o sea hay un número finito de puntos en mi curva que voy a dejar de lado pero para un punto general tenemos que la fibra de este punto es isomorfa a una recta sobre sobre el cuerpo cabarra ok entonces y esto es cierto para una superficie tuanis sobre un cuerpo K cualquiera ok esto no utiliza nada de superficies racionales en el caso de superficies racionales vamos a ver que esta igualdad es 1 y vamos a demostrar que este C también es un P1 ok entonces lo que nos va a quedar es un fibrado en cónicas vamos a tener una base que es un P1 cuyas fibras son P1 ok entonces esto es increíble el teorema del cono nos nos da una organiza en verdad esta clasificación de manera muy bonita ok ahora mi tiempo se ha acabado queda un caso más lo retomaré mañana que es el caso que el R cuadrado es menor que cero y luego especializaremos a las superficies racionales donde podemos decir un poquito más y vamos a tener el teorema de Iskoski Man con el que vamos a terminar el curso así que bueno muchas gracias muchas gracias Tony preguntas comentarios si una pregunta este hay algún ejemplo no muy complicado de alguna variedad en el que la dimensión de N1 sea 3 y la parte poliedral de este cono digamos sea un poliedro como usual ok muchas gracias por ese ejemplo si la pregunta por ejemplo si uno toma una superficie cúbica en P3 estas creo que Damiano había hablado en la primera clase sobre que tenían 27 las 27 líneas o las 27 rectas sobre una superficie cúbica ok esas 27 rectas generan el el N1 de R pero tienen relaciones entre ellas o sea no vamos a tener un R a la 27 de hecho solo obtenemos un R a la 7 ok y es porque una superficie cúbica en realidad es el blow up de P2 sobre 6 puntos entonces vamos a tener la dirección de la recta de P2 y los 6 puntos del que hicimos el blow up entonces va a parecer un poco como el ejemplo que habíamos hecho pero en más alta dimensión y vamos a obtener algo poliedral digamos que va a tener bueno pues tendrá varios rayos extremales tal vez unos 7 rayos extremales y todo va a estar en la parte Kx negativa del cono y pues sí va a estar en R7 de hecho para hacer algo más sencillo podríamos simplemente hacer el blow up de P2 en 2 puntos y si hacemos el blow up de P2 en 2 puntos entonces el N1 de R va a ser R3 y el cono efectivo va a estar generado por los 2 divisores excepcionales y luego la clase de una recta que pasa por los 2 puntos de los cuales hicimos el blow up entonces vamos a tener una una pirámide digamos como había hecho como había dibujado Damiano en R3 en ese caso y aunque no está escrito de la forma explícita que acabo de decir en las notas en las notas sí usamos hacemos el caso del blow de P2 en 2 puntos y con lo que están las notas uno puede construir este cono y ver que de verdad es es esa pirámide lo único que voy a decir es si hacemos el blow up de muchos puntos en P2 por ejemplo si hacemos 9 puntos en P2 entonces uno empieza a obtener esta acumulación de rayos extremales hacia el hiperplano de Kx igual a 0 que de hecho se reduce un poco pero sí entonces los blow ups dan muchos muy buenos ejemplos ok muchas gracias yo creo que podemos dejar las preguntas para la sesión de mañana de problemas que va a estar Tony en ella entonces muchas gracias de nuevo para una pregunta muy corta ah bueno ok pero